Como nos gusta mantenerte informado, hoy te traemos el top 3 de las noticias más importantes. Así rescataron al menor Erick Matías, secuestrado al sur del Cesar. La mañana de este viernes, las autoridades lograron rescatar al pequeño Erick Matías Manosalva, de 19 meses de edad, quien había sido secuestrado al sur del Cesar. El menor de edad había sido raptado en la madrugada del 29 de noviembre en una finca de la vereda San Juan de la Gloria Cesar, cuando delincuentes amordazaron a la madre del niño para llevárselo con rumbo desconocido. La policía logró ubicar el sitio donde lo tenían secuestrado y fueron capturadas tres personas que estarían relacionadas con el rapto. A los capturados les incautaron dos armas de fuego. Si necesitas vender tu carro usado, vivienda o conseguir un empleado para tu negocio, puedes publicar tu clasificado totalmente gratis en miplaza.co, el nuevo servicio aliado del diario El Pilón. Proponen que salario mínimo aumente 135.000 pesos en 2023. FEDESARROYO sugirió que el salario mínimo de los colombianos debe aumentar un 13,5%, es decir, 135.000 pesos porque la inflación estimada para 2022 sería de 12,3% y la productividad crecería 1,2%. Lo cierto es que de subir ese 13,5%, el salario mínimo pasaría de un millón a un millón 350.000 pesos. De igual forma, manifestó que se deberán analizar las tasas de desempleo en el país y el hecho de que casi la mitad de los ocupados tiene ingresos inferiores a un salario mínimo. Silvio Brito y su acordeonero sufrieron grave accidente de tránsito. El cantante vallenato Silvio Brito y su compañero de fórmula Orángel Pangue Maestre sufrieron un accidente de tránsito en la madrugada de este viernes. La camioneta siniestrada es blindada, lo cual permitió que salieran del hecho solo con golpes leves, aunque el vehículo se volcó. Los artistas venían de hacer gira de medios en Caucasia, Antioquia. El accidente ocurrió cerca del Carmen de Bolívar a las 12 y 30 de la madrugada. De esta manera hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos.